bueno amigos acá vamos a iniciar con otro vídeo miren vamos a mostrar hoy a la daniela este como le parece la cocina de mi mamá la cocina el comedor y sal o la isla que es la la que más se le está arreglando sí dijo el nombre pero se me olvidó sí no sólo es es que vieras que se ve diferente con eso y ahí va a llevar luz led lucecitas así para arriba y para abajo multicolor van a ser así como tiene diferentes colores depende y tiene abajo así calidad miren qué está valiendo la pena el esfuerzo y ahí está el baño con el cielo falso ay no me daba cuenta porque yo entré no te daba cuenta el baño y yo entré encendé la luz bajar la puerta de luz igual o sea la cosa del baño y te lo prometo que ni siquiera me di no encendí la luz por eso no no mira qué calidad está y todavía se está trabajando para usted tirar la cortina ahí porque se cayó que esa cortina desapareció y estamos en trámite de la puerta todavía porque ya está en la puerta ya no a la que chileno está quedando la verdad que eso ese el azulejo no sé cómo se llama espérese yo le digo a mi mamá que como mi mamá compró una de sus cubitas ajá y yo le digo que cuando ya le termine su cocina le voy a conseguir más que aquí en la nueva hay una tienda que se llama leconochina ajá y como venden cositas así ven para que ella pueda colocarlas así bonitas así en su cocina si yo estaba pensando también decorársela así con esas cositas de barro la mitad de la olla que venden los jarritos que se ponen así pegadas a la pared y Freddy y cuando sale si le echas monocapa a toda la cocina de mi mamá monocapa o cielo falso no, monocapa o sea que si le echas a la cocina de mi mamá para poder ponerle digamos que si queremos pintar después de blanco que quede así de extrair fíjate que acecharía a perder todo por qué porque con eso hay que remoler la pintura hay que bajarla no te acuerdas cuando se le metió monocapa al corredor fue con pura pulidora y cepillo de alambre le dieron vuelta para que bote la pintura y quede puro bloque y por eso ya no le eché monocapa porque o sea te acordaste cuando hicimos eso fue que desmadre hicimos toda la casa todo se ensució lo se ensució y es que solo medio se picó imagínense que levanta el polvillo se hace un desmadre que se va al aire por donde quiera el polvillo sale y por los niños por leonel jeremy siempre vienen acá entonces los pueden es que ahorita se ve de bonita la pintura pero para que se venga no marlon me estaba diciendo que venden un producto que es sellador que si queremos lo podemos pintar de blanco puro blanco y obviamente todavía se alcanza a ver un poquito lo verde al fondo pero yo le digo que se le echaría otra pintura más cara como la que se le puso en la monocapa y ese lo sella y ya te queda como piso dice si se ensucia solo le pasas un trapo húmedo y o sea ya no te absorbe el agua y quedaría mejor que el ¿y con el cielo falso? salen 10 mil solo el cielo falso o sea con todo y más acabado pues 10 mil acabado es que está bonito todo pero la lámina se mira bien fea si pero yo les digo que primero va a ser el cerámico de abajo porque si te das cuenta está manchado como eso fue bodega pues se dejaron cosas por tiempo algunas soltaron óxido otras botaron ácido yo también te ayudo para que mi mamá le tenga más vuelta a su cocina pues yo considero que primero le vamos a meter el piso para que si hay con el piso se va a ver más a tope más full y acá te da falta que nos quiten estos cables estos que van ahí todo eso lo va a eliminar porque por lo menos ese apagador va a estar acá ya tiene su tubería y sale acá abajo también y igual que los ojos de huella y van a tener igual que de esta bombilla acá de aquí para que me avisas cuando ya tengas lo del cielo falso y así te ayudo para que se le mire más bonita porque es que así se queda así bien full y además que así mi mamá la mira bien bonita a mi mamá que le gusta cocinar mira aquí ve y hay un montón de cositas bien chulas si no te estamos bien feliz no tuyo tampoco bueno yo estoy bien feliz con mi mamá porque la verdad que le está quedando bien bonita su cocina si mamá la mire pareja es soñiente dejá si ya ya viste ahí cuando le está gustando como me imagino ella tenía la ilusión de tenerlo así y se le está cumpliendo su deseo Sí, porque igual uno de mujeres siempre tiene el deseo de tener así bien bonitas las cosas, ¿verdad? Sí. Pero a veces pues no tenemos la posibilidad de hacerlo así rápido. Sí. Y más que nosotros pues desde pequeños nos ha costado bastante, pero ¿verdad? Que hay suerte que está dando la oportunidad a vos y qué bueno que le estás ayudando a hacerle todo esto, ¿verdad? Sí, porque le digo a los suscriptores que es la primera vez que estoy invirtiendo así algo fuerte en la casa. Sí, ¿verdad? Ajá. Porque cuando no teníamos la casona allá, sí había comprado block, que se lo compré al gato. ¿No te acuerdas? Es un paquete de 450 block y el gato se lo compré por pagos, porque él iba a hacer su casa, ya no la hizo. Y entonces yo se lo agarré. No te acuerdas que ahí tuvimos el block, pero no tenía un piso a construir, sino que solo el material. Y, pero ahí, hoy... ¿Sí, sí, ya se las traje? Ajá, vamos a ir a ver a mi mamá ahí cómo están. ¿Qué mamá? ¿Cómo le gustan las colas ahora? ¿Qué mamá va a poder tener bien ordenadito y llena de flores ahí su cocina? Sí, sí, yo se las traje hoy. Si mamá anda feliz ahí por su cocina, mamá. Está bonita. Está bien bonita la cocina. Lo que falta todavía. Lo que falta por acabar. Y ahí está acomodando sus flores. Yo les dije que las traje así en... ¿Botón? No, sí, pero no en un manojo, un arreglo, güey. Porque en un arreglo lo meten un solo y ahí se terminó. En cambio, ahí con mi mamá le gusta tener en su cuarto y todo. Puede llevar un florero para su cuarto, el otro en la cocina. Y esas pues van a llegar. Esas blancas que tiene ahorita van a llegar así como estas rojas, güey. O sea, duran. Y son flores de que no son de un día o de dos, sino que duran bastante. Y ahí está ya arreglando todo. Y la que le agarró el nieto, ¿eh? No, dice que no se le va a marchitar. Eso es. Nunca se va a terminar. ¿Verdad? Duradera de Jeremy. Una flor eterna le agarró Jeremy. Sí. Y eso no se termina. Bien bonita, ¿eh? Y sí está utilizando su calentador de agua, su jarril. ¿Un calentador? Sí, sí. A ella no le cabe. Ya la quiere meter a la fuerza. Ya no cabe, ya. Es que es muy... Muy angosto. Muy angocita la boquita. Sí, pues. ¿Ya hizo mil toros? Ah. Sí. Ya están llenos todos, ¿eh? Miren. Allá se puse dos. ¿Ustedes pasaron acá cuando estaba comprando las flores, güey? Ajá. Ah, esos. Ya venía para la casa, pero me acordé que... Ah, no está muy grande. Mi mamá me ha encargado flor. Se la fui a... A comprar. Ah, mi mamá te encargo. Sí. Es que como yo compré unas mías amarillas ayer, y me dijo que ella quería. Entonces... Le traje. Y esas... Esas... ¿Cómo se llaman esas flores? Y le dan una vista bien bonita. Sí. Y la hiervera está como es que... ¿Ves? Que le dan un color bien bonito. Sí. Están a ser blanco. Sí. Y van a ver un par de días como va a estar lleno de flores. Mira qué bonito quedó este, ¿ves? Porque todo está verde y estas resaltan. Sí. Sí. Bien. Solo que a esas siempre se le ponen ese nailito para que si no, saber cómo se pondrían, va. Se estendería. ¿Tenemos uno? Sí. ¿Tenemos dos? ¿Tenemos que romperlo? ¿Tenemos que sacarlas de porpa? No. ¿Pero por qué se los pondrían? Para que queden así... ¿Por qué se van a extender? Se va a extender así bien. Pura, no sé cómo decirte. Pura flor. Sácala y... Sácala de ahí, de... ¿Cómo se llama? Ahí está, ¿ves? En que las hiervejas son así, ¿ves? Abiertas, pura girasol. Ajá. Y ellos las están dominando ahí. O sea, ahí, ¿ves? Porque esas son así porque queden como... Abiertas. Ajá. Ahí es como que se llama. ¿O cómo se llama la otra, la flor? La que... ¿Cómo sembraba a nosotros, mamá? Sabe cuál. La que a veces tenía a Celia aquí. La que tiene hasta uno o dos pétalos así encima. La... No es girasol. ¡Mulata! Ah, la mulata. Casi así viene siendo esa. ¿Te acuerdas de la mulata? Ajá. Entonces, miren. Todo lo que la mulata desde aquí viene así. Sí. Qué bonita queda. Bueno, mamá, ahí están. Ya todo lo juntos. Y yo creo que tres, ¿verdad? ¿Tres flores? Pero acá le quedó un gresón y con bastantes flores, miren. Ah, sí. Ahora que hay que comprarle... Florero. Florero de mi mamá. Porque hay un pinchelo aquí. Ah, porque es que ahí lo puse porque en el otro florero que tengo, tengo las flores todavía que me vieron. ¿Y qué valen las floreras, güey? Depende. De cien, doscientos, quinientos. Dependiendo del diseño. Y el gruesor del vidrio. Yo nunca he comprado un florero. Son caritos. Pero dependiendo... Y el que te quedó en el día, no sé quién. Ah, eso. La élida. Este cuesta... Yo tengo uno... Trescientos... No, como cuatrocientos, ¿vale? Digo, tú me regaló la época más que tal. Ya ni me acordaba aún, ni me acordaba más de tanto. Ay, yo le he echado. Pero ahí me caí solo un solo... La radio me había echado. No, quiero bastante. No me acordé. No me acordé, ya que no me acordé. Bueno, amigos, nos vemos hasta la próxima. No me acordé.